Queremos traer figuras históricas que sepan lo que es representar los valores de nuestra bandera. Uno necesita que alguien haga el sacrificio. Hay que estar a la altura. No, no, la bandera se hace, Turco. Tiene que decir, bienvenido José, gracias por volver. Yo soy periodista, economista. No me interesa. Político, abogado. Dejate, mi joder. Militar. ¡Upa! ¿Vos cuántos títulos tenés? Pensaba que era un 70 para los jugadores y un 30 para ellos. Así quedó el caballo blanco de San Martín. Lo que nuestro fútbol necesita es escuela. Tenemos, todo el mundo sabe, batallas muy duras. Están después de ser un cruce muy duro. Siempre hay que decir, presente. Venite si te la bancás, Gil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!